A una le di confianza, me enamoro y en su juego caí La segunda vino con lo mismo, ella me mintió, yo también le mentí Por eso es que soy hijo de puta y gracias a esta puta fue que yo aprendí Maldito sea el hombre que confía en una mujer, yo ahora soy así Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor, ya no tengo sentimientos Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor, ya no tengo sentimientos Una conmigo se puso chistosa, le di mi amor chocolate y rosa Con todo eso ella no tuvo límite, me hizo una pues yo le hice ritme Con una, con dos, con cuatro, con seis, hacemos trizones y fumamos hey Desde que yo la suelte every day, en mi cuarto hay más acción que en el The Grey Por eso ya no pienso en ella y ahora siempre tengo, cuatro chamaquitas que es la caramele Escribo el mismo texto y se lo envío a todas, así que se suelta rápido Hay todo el copo aquí en casa pa'lante como dice Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor, ya no tengo sentimientos ¿Cómo dice? Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor, ya no tengo sentimientos Ahí es, ahí es, ahí es Estamos activos, estamos activos En mi corazón no hay amor, ya no tengo sentimientos En mi corazón no hay amor, ya no hay amor, ya no hay amor No hay amor, ya no hay amor, ya no hay amor Con todas las mujeres en la casa, tome combo, como dice No sé, si después de la disco quiere decirte conmigo Ma'a, que por mí me quedo contigo toda la vida Me enamoré la forma en que te pegas Si te mueves, sigue bailándome Pégate poco a poco y bésame Por si no te veo mañana otra vez Me volvió loco cómo bailas Si te mueves Pégate poco a poco y bésame Por si no te veo mañana otra vez Me volvió loco cómo bailas Si te mueves Muevelo Mami, no te pares, siente el ritmo y muévelo Como nunca antes lo has sentido, lo haré yo Ya verás que me deslizo en tus piernas Voy a que me recuerdas como por siempre Me volví loco con mi vitamina Mi vitamina baby, yo no quiero más na' Mi loba la que me roba cuando me soba nadie nadie boba Si la viera como maruña en la alcoba Yo no soy su hombre perfecto Pero todo lo que ella siente Soy su mejor aliado A la hora de meterla en todos lados Voy a que mañana Si te mueves Pégate poco a poco y bésame Por si no te veo mañana otra vez Me volvió loco cómo bailas Si te mueves Oye, muchas gracias, muchas gracias a todos Buenas noches Me encanta cuando te beso el cuello Y que te haga un par de cosas más Como yo ninguna Y como tú ninguna No más sabes de lo que eso nunca más Soy tu bandolero Te gusta cuando yo te lo hago con maldad Me gritas a los oídos que eres mía na' más Que nadie como yo te calienta y te da Yo soy tu bandolero Te gusta cuando yo te lo hago con maldad Me gritas a los oídos que eres mía na' más Que nadie como yo te calienta Sabes que nadie te martilla y te sienta en la silla Como yo chiquilla Sales de mi apartamento y te tiembla la rodilla Y es que la cosa sencilla te fascina la cuestión Bandolero en la calle y también en tu habitación Dile que te trato mal y a la vez despacio Que si tú llamaste listo ellos son Casio Mami dale ponte al frente no lo pienses más y vente Te gusta que te ponga en mente Yo soy tu muñeco Y tú mi muñeca Rebeca Linares Mami dale ponte al corillo Estamos activos pasando la cabrona Una bulla Hace más que te gusta que te siga Vuelvo a la primera con que no No sabes que estamos empezando baby Te encanta cuando te beso el cuello Y que te haga un par de cosas más Como yo ninguno y como tú ninguna En la cama sabes de lo que somos capaz Yo soy tu bandolero Te gusta cuando yo te lo hago con maldad Me gritas al oído que eres mía na' más Que nadie como yo te calienta Yo soy tu bandolero Te gusta cuando yo te lo hago con maldad Me gritas al oído que eres mía na' más Que nadie como yo te calienta Yo soy tu bandolero Oye muchas gracias Muchas bendiciones a todo el corillo Y gracias por recibirme Vamos pa' encima Estamos activos Bien contentos por recibirme Otra, 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 otra